De esta manera en el distrito de Salaberry se realizó el lanzamiento del programa Cali-Cay organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social de la Libertad, la cual busca la rehabilitación e inclusión acudiendo casa por casa. Esta campaña multisectorial brindó diversos servicios totalmente gratuitos como medicina general, nutrición, odontología, psicología, terapia y rehabilitación. Jesús, te voy a examinar, hijo, ¿ya? Esto no duele, ¿ves? Así te va a poner el pechito, ¿ya? Supuestamente le hicieron una limpieza, qué será, por qué no puede así nomás, no duele, y al final de cuentas lo dejaron. El programa está dirigido para las personas con discapacidad severa del distrito. Adultos, jóvenes y niños fueron atendidos en cada uno de sus hogares por personal profesional de salud. Como jugando me dijo, señora, es que, ay, Jesús, no me diga que te has asustado porque casi me quiere decir más de ti. Y eso ya dijo ella. Ay, no, me puso el pechito y no puso yo. ¿Cuándo le realizó una terapia? Es que la terapia, nosotros allá en lo que es la terapia fiscal nos dejan a nosotros afuera y ellos ingresan. Y ya después sale, no sabemos qué hacen adentro. Y por eso que me dijo, no, 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 no mandaría la parte de la institucionalidad. Hola, hola, hola. ¿Cómo lo hiciste? Adultos y niños con habilidades diferentes pudieron tener acceso a esta jornada gratuita, donde los integrantes de las diversas familias mostraron su satisfacción por estas rehabilitaciones necesarias. Este trabajo fue articulado con la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad del Distrito de Salaverri.